Este jueves 16, viernes 17 y sábado 18 vamos a llevar a cabo una serie de talleres de capacitación en el tema de gastronomía. Estamos continuando en realidad porque en el mes de julio, por ejemplo, se hizo otro ciclo de cuatro días de capacitación en la que se tocó, por ejemplo, en esa actividad todo lo que viene a ser la capacitación en comida local típica, es decir, se ha abordado el tema de los asados, asados de lo que se hace normalmente aquí, de gallina, de pato, cuy, alabrasa, etc., con la finalidad de mejorar, ¿no? Rocoto relleno, por ejemplo. Y en esta ocasión los chefs que están viniendo, están viniendo con el tema este de poder capacitar a los que van a asistir en temas de comida noboandina, de comida gourmet, para que ya podamos nosotros ya tener un criterio un poquito más avanzado de lo que exige, por ejemplo, el visitante internacional. En ese sentido, estos tres días que se va a hacer esta capacitación, se espera una participación tal como la vez pasada, una buena participación con la finalidad de seguir, pues, mejorando nuestra gastronomía. Nosotros, dentro de lo que viene a ser la política actual de gestión, por orden de nuestro alcalde, el economista Wilfredo Alago Mora y el cuerpo de regidores, es que nosotros sigamos con estas actividades, con la finalidad de que le demos también ese impulso del gobierno local al sector privado, en cuanto a mejorar la calidad tanto de los productos que se ofrecen, como también del servicio que se da en turismo aquí en la ciudad de Quillabamba. Lo habitual en un desarrollo turístico en un lugar es que primero hay visitas locales, luego esto se convierte en visitas regionales, nacionales, luego se da el paso ya al turismo internacional y luego se consolida en un punto, en un destino turístico. Es una alegría para nosotros el ver en nuestra oficina de información turística, a diario, especialmente en los meses de junio, julio y este mes de agosto, turistas internacionales que vienen a pedir información. Eso para nosotros nos da un indicador de que estamos ya entrando en este tema y esperemos que esto siga creciendo, pues, lo que se quiere en Quillabamba no solo es al turista nacional, sino también al turista extranjero, con fines de que nosotros seamos un destino turístico. Ojalá esto sea exponencial porque la demanda turística así es y esperemos que Quillabamba también esté, pues, a la par. Es decir, el sector privado también tiene que poner de su parte para que esto sea un efecto multiplicador de jalar más y más visitantes a nuestra ciudad. Una parte de los extranjeros que viene acá tiene una condición económica un poquito más alta y requiere de algunos servicios más especializados. Aún así, hemos estado recibiendo preguntas de algunos extranjeros en cuanto a comida vegetariana, por ejemplo. Incluso nos preguntaron de la comida vegana acá. Entonces, hemos estado conversando con algunos empresarios de aquí de Quillabamba que hacen ese tipo de comida y van a insertarse. Dijeron que sí, si es que hay mercado, nosotros también ponemos de nuestra parte. Y eso es un indicador interesante. Ya estamos hablando de esos temas ahora en Quillabamba porque las visitas le están exigiendo cada vez cosas de este tipo. Entonces, de esa parte también tenemos que planificar bien la oferta que tenemos que brindar al mercado que viene aquí. Una buena parte de los extranjeros que están viniendo lo están haciendo por sí mismos. Ellos vienen por cuenta propia. Vale decir, no están agenciados. Y eso significa que estos visitantes, y lo hemos comprobado a través de las preguntas que les hacemos, son turistas libres que están en Cusco. Por allí vieron un spot publicitario de Quillabamba, les interesó y vinieron para acá. Otro grupo manifiesta que ha estado en Santa María y ha visto el panel electrónico allí y por allí vieron que hay algunas opciones aquí y están acá. Y un pequeño grupo que está llegando, está llegando agenciado. Justamente los agenciados son también los que exigen más servicios. La mayor parte son de origen norteamericano. Son norteamericanos los que están viniendo en su mayor cantidad. Incluso se nos ha presentado ya visitantes que sólo hablan el idioma inglés. Entonces, hay algunos negocios acá, restaurantes, hoteles, que han tenido que recurrir a la Oficina de Información Turística para interpretar lo que desean los visitantes. Y eso también está generando una necesidad urgente que tenemos en cuanto a los idiomas en los diferentes servicios de acá de Quillabamba. Se vienen varias actividades. Estamos impulsando el turismo social a diferentes recursos y atractivos de aquí, cerca a la ciudad de Quillabamba. Es así que hemos estado durante el mes de julio y este mes haciendo este turismo social a los sectores de Villarrica, Guayay, Ojianay. Y últimamente lo hemos hecho al sector de Tunquimayo, apostando por el ecoturismo en un lugar natural muy bello, en un lej de Gallito de las Rocas, en la que los visitantes han regresado con mucha satisfacción. Eso se viene durante este mes y durante el mes turístico que es de septiembre. Asimismo, las capacitaciones van a continuar en el tema hotelero, en el tema de gastronomía, y también se vienen las actividades relacionadas a la promoción de nuevas rutas, la exploración. Estamos a puertas de realizar una expedición que va a unir los sectores de San Francisco con Madre Selva, entrando por el sector de Sirialo. Una ruta ancestral que por iniciativa de los pobladores y el apoyo de la Municipalidad Provincial lo vamos a concretizar. Probablemente en la quincena de septiembre estemos realizando esta expedición para plantear una ruta ecoturística, una ruta que pueda estar a la par de rutas, circuitos turísticos de gran connotación, como es, por ejemplo, las rutas Alcantay o en el caso, por ejemplo, de la ruta Lares, que son muy concurridas. Entonces, se vienen esas actividades y vamos a continuar nosotros con la difusión y la promoción de nuestros recursos y atractivos turísticos. Entonces, son actividades que se vienen y de las cuales esperemos la participación también del sector privado a los cuales nos dirigimos en suma parte de estas actividades. Tunquimayo y los demás lugares que estamos visitando tienen ese costo de 10 soles. Entiéndase, pero, que este monto no ingresa a la Municipalidad Provincial. Este monto va directo a los emprendedores que están cerca al lugar visitado. Por 10 soles, por ejemplo, cuando se visita Tunquimayo se le da a los emprendedores ese pago directamente para que uno pueda recibir, por ejemplo, en el caso de Tunquimayo, trucha frita acompañada de yuca, un cucha y una taza de café. Igual en Guayay o en Mandor, a diferencia de Tunquimayo, un asado, etc. Entonces, estamos promoviendo también que los visitantes dejen también algo de ingresos a los pobladores porque de eso se trata el turismo, de beneficiar a la población local. Vamos a seguir promoviendo la catarata de Villarrica. Lo hemos señalizado. Hemos instalado señales turísticas a la catarata de Guayayos, a la catarata de Villarrica y al sector de Tunquimayo. En la catarata de Iyanay también hemos puesto nuestra señalización como parte de la ejecución del proyecto. Entonces, al haber puesto las señales y al haber también la Municipalidad intervenido en los accesos, estamos generando las condiciones para promover estos recursos turísticos. Por eso es que nosotros, en lo que resta de este mes y septiembre, también vamos a seguir con estas rutas turísticas. Y si la población que está observando ahorita este reportaje tiene la iniciativa de ir, pero no necesariamente con turismo social, queremos manifestarles que desde la ciudad de Quillabamba a cualquiera de estos lugares mencionados, Iyanay, Tunquimayo, Villarrica o Ayayayos, pueden llegar con toda normalidad porque hemos colocado por parte de la Municipalidad señal ética turística que fácilmente los va a conducir a los lugares. Y aprovecho esta oportunidad para informar y comunicar también a la población que estamos ya prontos a señalizar el sector de Guayanay, el sector de Chaco Rosario, el sector del Cañón de Torontoy para dar la vuelta finalmente al sector de Echarati. Este trabajo lo estamos ya prácticamente concluyendo en la fase ya de diseño y adquisición y pronto se viene la instalación. Eso va a permitir que el sector, o sea, la margen derecha del río Vilcanota, todos los recursos que están asociados a esta margen de la parte alta de Guayanay, Condor Senca, Chaco Rosario, Limón Pampa, Siete Vueltas, Cañón de Torontoy, la montaña de Delicias, todos estos lugares ahora sean de fácil visita por las señales que nosotros vamos a instalar. Porque una de las dificultades que había para este sector, por ejemplo, era el no poder llegar al lugar por las diferentes ramales que hay hacia el lugar. Entonces, ya estamos a puertas de instalar y de seguir facilitando en todo caso las visitas a estos lugares que consideramos son un potencial turístico para la provincia de la Convención. ¡Gracias!